¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Están bacanas. Eso. Están llenos de cadillas. Yo no estoy lleno. ¿Para dónde? ¿Para la loma? Para la loma. Ah, qué para la loma. ¿Qué te hago a la loma? ¡Ey, muchachones! ¿Ustedes han visto a Chino? No. No. Pero quiero decir, Chino, cuando ustedes lo vean, díganle que yo le voy a dar un golpe. Y dile a él. ¿Y tú sabes por qué fue que yo le voy a dar un golpe? Yo andaba por allí, y me sacó y dejó a mí. ¡Oh! Porque yo ando en pan. Y cuando tú no veas, dile que me vamos a ir en la esquina, a las tres de la tarde. Está bien. Está bien. Hablamos. ¿Qué? ¿Este es por la roca? ¡Oh! Esta mata como esta de grana, la agua de grana más. ¡Ay, yo soy bueno! ¡Ay, yo soy bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Chino! ¡Chino! ¡No te deje a ver! ¡No te deje a ver! ¡Cállese! ¡Que deje a ver! ¿Qué te estás buscando? ¡Cállese! ¡Dí! La, eh, yo suita esa, te está buscando. ¡Ah, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te va a dar saco de golpe. ¡Ah, porque venga ahora mismo que lo voy a matar! ¡No te deje a ver! Dijo él que te, que te, que te, que vaya ya en esquina ya, a las tres de la tarde, que te, que vaya ya. ¡Está bien! ¡Le voy a dar saco de golpe! ¡Vamos! ¡Saco de golpe de la calle de ella a ti! ¡Esa es la roca! ¡Ten cuidado! ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Ahorita! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Yo creo que hoy me he cogido miedo a mí, sepa lo más, me he cogido miedo. ¿A qué ha capturado con miedo? Se va a volver a la lunadera aquí. ¡Toma! 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 ¡Yo estoy lindo, loco! ¿Toma! ¡Toma! Es que este sádico soy yo y tú no te metes flow, manito. Mírame de arriba abajo, ¿bien? Yo creo que es que quiero trabajar en la clínica. ¡Ah! El doctor. Sí, diga que estás pagando el mochelito ahí. Sí, está pagando heavy ahí. Hasta yo quiero meterle la playa. Yo aunque sea haciéndole así a la toalla me confío. ¡Ay, muchacho y yo! Esas mujeres que van a chistarse para allá. ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Y qué es el niño? Tipo allí que me llegó el peor, que quería bajarse conmigo. ¿Y a dónde te duele? ¡Ay, me dio! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, le duele! ¿Te duele mucho? ¿Te duele mucho? ¡Sí! ¿Quieres ir para el médico? No, me llamo a ver. ¡Sí! ¿Quieres ir al médico? ¡Ay, sí le duele mucho! Hay que llevar al médico, ve, 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 ve. ¡Ay, mamá! Tranquilo, aguanta, aguanta. Ese médico te va a salir en dos segundos, tranquilo. Tranquilo. Estoy llegando. ¡Ay! ¡Ay! Ojalá no llegue el paciente hoy, porque tengo un sueño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué duele? ¡Ay! ¿Dóctor? 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 ¿Dóctor, un paciente? doctor ya caíto doctor un paciente un paciente con un dolor ya ya mi niño ya le di a una trompa le duele una trompa le di a peleando y le duele ya 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 dos trompa le di a peleando chequero chequero ay mire mire le duele mucho ay mire le duele muchísimo solo me da dos trompa y chequero amo con el que hay peleón fue súper malo una sola le dio su palma no existe ahí te duele mucho te duele menos no está bien te dejamos ahí usted te va a sanar confía en el ay me duele no confía en mi ay me duele ay mami ay 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 me duele ay 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 venga subese para arriba ay ay vienese vienese primero ay 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 yo le voy a ver una musiquita a usted porque usted está llorando muy fuerte oiga el niño que lloró se pone un peo y la cacate y le come no ve no duele ahhh ay mi ahhh ay ay o sea lo que te tiene ay me duele ahhh yo le duele ay ahhh y yo no te doy ahora ahora no vamos a ver no 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 me cae la fiebre ay ay me duele no tiene fiebre está caliente tranquilo tranquilo que esto se va a solucionar ay esta macarilla me da calor a mi ya te muevo a quitar la macarilla venga ay 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 venga venga 100% 100% venga acá otra vez se pide mi tiempo a mi usted viste la vacuna no eso es de verdad eso es de verdad me sale 100% todo es mi no me da su fuerza no no por la verdad tiene paciencia con esto con esto paciente tiene un asquírico que esta malo se pone a llorar de una vez no me crees no me crees a mi eso es de verdad me sale de una vez ay 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 venga acá espérese sí venga acá puta me dijo que es gratis es gratis 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 y en que momento yo le digo gratis me engañó yo estoy sanito estoy feliz si no le digo que estoy sano me mata como se mata toro hay un 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 toro